Hoy les damos la bienvenida desde el municipio de Sontecomatlán de López y Fuentes. Sontecomatlán se traduce como lugar de cabezas. Se le agrega de López y Fuentes haciendo alusión a un escritor, periodista y poeta nacido en este lugar, Gregorio López y Fuentes. Así que quédense con nosotros porque ya comienza Orgullo Veracruzano. Estas rutas pueden orientarte si tú quieres llegar a Sontecomatlán. Si sales de la ciudad de Pachuca, tomas la carretera 105 Pachuca-Huejutla con rumbo a Tampico y a Totonilco. Sigues por este camino hasta llegar al entronque rumbo a Huejutla. Llegas hasta el ensuelado y después te incorporas a la derecha rumbo a Guayacocotla. Continúas hasta llegar a la comunidad de Carpiteiros y ahí estarás muy cerca de tu destino. Sontecomatlán de López y Fuentes es un lugar de gente trabajadora y esforzada, gente recia, acostumbrada al campo y a la montaña, forjados con buena madera, portando con orgullo siempre lo colorido de su ropa, con la cara en alto, con un semblante de humildad y paz. Sí, así es la gente de Sontecomatlán de López y Fuentes. Con 82 años de edad, puntualmente sale a las 5 de la mañana y camina alrededor de dos horas y media para llegar a trabajar sus tierras, en donde siembra maíz, chile y frijol. Así comienza el día de Juan Marino Dolores, quien amablemente nos recibió en su casa. Tenemos que analizar la ciudad de Trujol, que presentamos las 9 de marzo Para sem pisar el tít新, poner como su madre, asistencia, fuera la montaña, los señores o como su madre, y también afín otras donde se investigarán los dubios de la f Woman Cleおお Arellona. Su esposa, la señora María Estefana Moreno, nos invitó a unas tortillitas hechas a mano, con salsa de chile seco, el mismo que ellos producen, con un sabor y picor único y exquisito. Juan comienza a sembrar en marzo, para cosechar en julio y agosto. Su día de trabajo termina ya pardeando, es decir, cuando cae la tarde. Y todos los domingos baja el tianguis para vender sus productos. Llegamos a la congregación del Mamey. Está aproximadamente de distancia, unos 15-20 minutos de la cabecera municipal. Aquí vamos a conocer precisamente el diseño y el bordado. Acompáñenos. Bueno, antes me dedicó de este porro, de esta blusa, porque me encantó de hacer. Y este, me gusta, me gusta bordar de esta blusa. Me enseñó mi mamá, porque mi abuelita y mis abuelas, este, sabe bordar. Y este, lo ocupaban todo de estas blusas. Les bordamos diferentes, este, figuras. Árbol de la vida, los animales que se llaman, este, venadas. Este, la vendé. La vendaba, este, muchos de estas arvilletas y estas blusas. Bueno, para que las abuelas y las mamás de todas las abuelitas, porque ya se acostumbraron, así vestían. La ocupan todos los días. La vestimenta que usamos en Xontecomatlan es un orgullo veracruzano. Desde niños, yo creo, traemos ya la sangre, lo que es la música huasteca. Y por eso, pues, la estamos interpretando, pues, haciéndolo con todo el gusto de siempre. Transmitirles a nuestra gente lo que es la música huasteca. En el mes de abril se lleva a cabo lo que es la huapangueada, se dice acá. En esos días se festeja todo lo que es la música huasteca. Vienen un aproximado, o más o menos, como de 80 tríos, se podría decir, de toda la región de lo que es Xonte. El cuarteto se llama Fusión Huasteca. Esta melodía que les presentamos es de un profe que ya falleció, lamentablemente, el profesor Don Serafín. Que Dios lo tenga en su gloria. Y aquí estamos también interpretando su música, vaya, para que siga sonando lo que es la música huasteca aquí en nuestro municipio. De Xonte, Xonte yo soy, Xonte comazlan mi tierra, Xonte comazlan mi tierra, Xonte comazlan mi tierra, Xonte comazlan mi tierra. Precisamente su hueco que el corazón es encierra, principio aquí la huasteca y aquí termina la sierra. Nosotros tenemos que continuar con nuestro camino, pero agradecemos mucho su atención. Y a nombre de la producción de Orgullo Veracruzano, lo invitamos a que comparte estas cápsulas con sus paisanos. ¡Hasta la próxima!